Es vital, pero no creo que sea lo más indispensable. Para los niños, para cuestión de tareas que son muy necesarias porque es una ayuda indispensable en los hogares. Ha facilitado bastante lo que es la información. Informaciones que no se consiguen en Internet se consiguen, más fácil. Pues para nosotros es más fácil y accesible buscar un libro en Internet que irnos hasta una biblioteca y buscarlo. Pagar los recibos. Para consultas, lo que es investigación, documentación y básicamente estar enlazado con mi familia. Uno tiene que ser muy selectivo para encontrar lo más importante y no dejarse atafagar por tanta cantidad de información. Todo buscan por Internet, hasta las novias.